no mira chaparra qué lindo atardecer hola hola amigos amigas nos encontramos hoy este domingo bonito nos encontramos en la bahía de topolobampo los mollos de Sinaloa miren qué belleza es una parte donde empiezan los centros de recreación de aquí de topolobampo miren es una belleza aquí empiezan las orillas después de las colonias de aquí del puerto pesquero de topolobampo aquí empieza hasta la orilla de allá para allá para adentro más para adentro pues está empieza el mar abierto para allá para para la península de la California Sur para qué lado está cerquita aquí tenemos cerquita la paz la paz de la California Sur listo miren por ahí por dónde aquí estábamos miren aquí está una parte donde los yates son guardados aquí verdad por los propietarios estos lugares pues son rentan aquí verdad rentan estos lugares para guardar sus equipos las personas que son deportistas a la pesca y bien amigos este topolobampo el significado de topolobampo por si ustedes no sabían significa ardía en el agua verdad es ardía en el agua no 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 sé si este otro último significaba pero significa ardía en el agua ardilla en el agua así es no sé si estaba estaba hablando de ardilla de que ardía en llamas o ardilla como conocemos los animalitos que se llaman ardillas pero por ahí va la cosa aquí miren acá adelantito tenemos vamos a mostrarles dónde está el atracadero del barco pasajero que va hacia la paz Baja California a su duro ahorita vamos a mostrarles el atracadero ese donde cargan los barcos los barcos pues cargan alrededor de 100 150 trailers fíjense en un barco vamos a mostrarles el atracadero del barco pasajero que va a pasar una linda tarde verdad con la familia el malecón de topolobampo un saludote para nuestros amigos de por allá que nos acompañan por allá más allá las fronteras muchos saludos para todos y cada uno de ustedes cuando uno lo toman en cuenta ahí y pues ahí le mandan mensajitos de saludos verdad y pues de igual manera pues nosotros les agradecemos y les mandamos un abrazote ahorita mi esposa un ratito más les va a dar los saludos ahí a cada uno porque ella tiene anotado a las personas que que pues se han tomado este tiempo valioso de ustedes les mandamos saludos y pues un ratito más vamos a nombrarlo de los lugares donde nos han mandado saludos vamos entrando al al manecón de la entrada el barco que va a la familia lo tenemos a la mano y familia el barco es el que va atraviesa la península este ahorita sale ahorita en la noche y amanece en la paz a california miren así es que a nosotros pues nos hace falta tiempo y dinero para ir a pasearnos para aquellos lados pero este es el bello puerto de topolobampo sinaloa aquí en los mochis tenemos muchos lugares para venir a pasearnos fíjense que que maravillas que privilegio tenemos los mochitecos amigos que tenemos ríos a nuestros alrededores alrededor de siete ríos nos nos cubren aquí la ciudad nos cubren los mares estamos estamos cubiertos de mar todo a nuestro alrededor vean qué belleza aquí 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 pues es algo muy económico fíjense así es para aquellos que quieran venir a conocer los mochis y de los mochis pues está cerquita 10-15 minutos aquí el puerto de topolobampo aquí tenemos miren la belleza de los perros restaurantes es un lugar recreativo donde viene mucha familia así es chaparra ayúdenme a explicarle a nuestros amigos ahí chaparra porque ya saben que yo yo me enredo con cualquier hilito jajaja aunque lo diga en broma el domingo está lleno todo el tiempo dicen que más hace el que quiere y que el que puede y no lo hace o sea para mí me nace estar comentándole a nuestros amigos mostrándoles nuestros lugares de aquí de nuestra ciudad así es que pues yo lo hago con todo el amor del mundo y con ganas ahorita vamos a seguir mostrándoles mis amigos y según él quiere mucho la chaparra dice me regaló unas flores ahí está el barco ese es el que remolca verdad ese es el remolcador ese es el remolcador es el que va y recibe los barcos que vienen de fuera que nos visitan aquí a los mochis los barcos grandes este barco se llama el remolcador va y los recibe y se los trae por el canal de donde deben de venir porque los capitanes de aquí estos son los que conocen estos terrenos por agua se los traen por el canalón así le llaman aquí se los traen por donde debe de venir el barco de igual manera los aviones tienen sus rutas tienen sus partes por donde deben de ir aquí miren no hay ni donde estacionarse no hay lugar pues sí pues es que nos queríamos bajar para mostrarles bien más a fondo más cerca las bellezas que tenemos aquí en Topolobampo así es así es mis amigos pues les mostramos estas tomas porque pues quiero mostrarles de todo un poco verdad así como les he estado comentando en otros videos atención mucha atención vamos a mostrarles donde esta una planta de FEMES planta petrolera aquí en los mochis también verdad que bonito esta ahí donde jugaban los niños mira aquí traen los niños aquí es el centro cultural el centro cultural es este verdad este es el centro cultural de Topolobampo una sala de fiestas donde supuestamente no cobras gratuito dicen pero a la hora de que una familia va a hacer una fiesta no mijo pues te cobro tanto le dicen y ahí ha habido tantos romanzos ahora si andamos en las alturas mira dale chaparra mira tómale miren aquí mis amigos aquí está esta belleza miren todos estos terrenos son de FEMES verdad miren nomás para esto rumbo al frente donde yo vengo hay unos campos pesqueros por allá para aquel lado también pero hay que cruzar el charco ese para ver para llegar a hacer esa comunidad verdad miren que belleza que bonito ahí está el canal donde venimos y sacamos pescado mira nomás ahorita ve hermano que si se puede es cuando se puede acá pescado sin la caña esto es de PEMEX y no 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 Quiere comunicarse, conectarse acá con nosotros. Miren, nosotros encantados de la vida. Nosotros nos vamos a ir para cada uno de estos lugares. ¡Córrele porque los van a atropellar! También nos bajamos para que se aprecie un poquito más estas bellezas que tenemos aquí alrededor. Miren, como les venimos diciendo. Vean, aquí estos lugares son esta bahía en tiempo de camarón, en temporada de camarón. Pues aquí las personas que se dedican al trabajo de pesca, aquí es donde se captura parte de todo el camarón que se envía hacia otros lugares, ¿verdad? Posiblemente la mejor camarón de aquí, de este lugar. Ustedes lo han comido por allá porque de aquí se transporta para allá, para aquellos lugares, ¿verdad? Y vean qué belleza. Aquí en estos lugares, aquí donde se aprecia ese caminito, no sé si ustedes alcanzan a verlo. Mi hermano, el que viene conmigo ahorita, pues es pescador y es con el que vengo a pescar, ¿verdad? De seguido. Y pues nos metemos ahí en la panga y apuro a sacar pescado, a manón, cuando ahí va. Y vean la belleza, mis amigos, ¿eh? Este restaurante, oh, we're away, está en las cumbres del cerro. En las alturas. En las alturas, por ahí bien bonito, muy bello. ¿Qué anda mi hermano? A ver si anda escondiendo mi hermano. No quieren salir en el carro, que lo conozcan. Mi hermano. Ya lo conocen, el día otro día estaban comiendo en la casa. Sí, allá, ya lo conocen, estuvieron con nosotros, otro día comiendo, conviviendo. Un saludo que le quieran mandar a alguien, hermano. Saludo, hermano, para nuestros amigos. Saludos a todos y cuando les guste venir para acá, pasearse, ¿qué nos esperamos? Ahí está la lancha, le dije, que no más tientas, va. Claro que sí. Pues aquí está, mira. Para acá, para este lugar se llama Paredones. Paredones. Está un ejido que se llama Huira, también. Y el cerro que está aquí enfrente, miren, se llama el Cerro de los Patos. Le llaman así porque en temporadas vienen así muchos, muchos patos de ahí viven. Ahí se quedan por temporadas y van y vienen. Y las piedras pues se miran blancas de tanto pato que queda ahí. Así es que vamos a ir mostrándoles más para allá, para qué lugares vamos a mostrarles algo más, mis amigos. Vamos a pasear nomás para adelante. Guerra de videos. Topolobampo, Topolobampo, Sinaloa, miren en el atardecer, aquí en los mochis, amigos. Vean nomás. En los mochis. En Topolobampo, aquí en los mochis. A ver si sube esto. Qué bonito está. Ya casi no te vas a ver. Ay, mira casi. Ya estamos, miren, mis amigos, en las orillas del restaurante Uirabay. Vean la planta Pemes, aquí. Aquí está un abastecimiento donde llegan los barcos. Descargan y cargan aquí en Pemes. Y allá, pues a lo lejos, no sé si alcanza a mirar, hayan unos yatecitos donde es un lugar donde los yates llegan y se estacionan allí a convivir a las familias en yates. Y a este lado, pues, el bonito puerto de Topolobampo. ¿Qué es? Para que estuviéramos bien enamorados. No, pues aún más. Si así. Sí, no, está muy bonito. Es una belleza, mis amigos, aquí, miren. Aquí llega uno y se le olvidan los problemas. Se olvida. Ahí está la chorreadura donde vamos a pescar. ¿Se alcanza a mirar la chorreadura? Ahí está la chorreadura. Ahí es donde ustedes miran. Ahí es el lugar donde está saliendo el agua. Ahí es el lugar donde muchas personas venimos y pescamos. Ahí con cañas, con anzuelos, con piolas. Ahí sacamos pescado también. ¿Enfoca ya al restaurante? No, pues es argentino. ¿No tiene malo? Así es. Allá enfrente donde está la cámara, derechito, derechito, está La Paz, Baja California. Allá al fondo. Y pues está un lugar de, creo que se llama El Farallón. El cerro le llamamos nosotros de aquí, ¿verdad? Porque cuando queremos sacar pescado grande y pues es cuestión nada más de ir para allá, para el cerro. Se hace 40, 50 minutos en panga, corriendo sin parar, ¿verdad? Y es muy bello ese lugar donde... De aquí se mira el malecón, ya lo enfoqué un poquito más y se mira el malecón. Andale. Parece como las luces se ven como navideñas de tanto luz. Así es, mis amigos. Así es que conozcan, conozcan Topolobampo, Sinaloa, hombre. Ahora que, que si llegan a venir de vacaciones para estos lugares, pues los invitamos. Los invitamos para acá, ¿verdad? Y pues ahí va a estar el número de nosotros. Un mensajito. Un mensajito, si van de pasada o lo que sea, ustedes lleguen y los traemos para que conozcan estas chuladas, ¿eh? Estas bellezas, esta creación maravillosa de Dios, ¿eh? Así es que, ánimos, mis amigos, los esperamos. Aquí, miren, mi amigo El García les manda un abrazote tremendamente grande para todos ustedes. Así es que, ahorita vamos a mandar unos saluditos también ahí, ¿verdad? Mi esposa ahí tiene la nota. Ya llegando a la casa porque dejé la nota. Se le olvidó el acordeón. Pero gracias a todos, hemos recibido muy bonitos comentarios y les agradecemos mucho. Pues es un poquito de lo que nosotros hemos aprendido en el trayecto de las piñatas. 17 años, gracias a Dios, año con año trabajando las piñatas. Y pues nos ha ido bien porque seguimos con fortaleza para seguir trabajando. Y nos va a ir mejor. Les agradecemos mucho sus bonitos comentarios, nos motivan mucho y bendiciones para todos. Y pues deseamos lo mejor para cada una de las personas que nos hacen esos comentarios. Claro que sí, mis amigos, familias, ahorita seguimos con el departamento de saludos, ¿eh? Saluditos. Ahorita nos vemos. Despídense, despídense, despídense. Y venimos mis amigos, aquí nos traen a nuestros hermanos paseando. No, el hermano me pasea en la panga cuando vengo al mar, ahora yo lo ando paseando para acá en el carro. Hola, seguimos adelante, seguimos adelante, miren este. Vamos a enviarnos saluditos ahí a nuestros seguidores, ¿sí? Y agradeciéndoles de antemano, ¿verdad? Que, pues que se han preocupado, ¿verdad? En darle like ahí a los videos, compartir. Y este, y vamos a enviarle unos saludotes, ¿verdad? Esperando que todos se encuentren bien, ¿ya? De salud principalmente de todo, ¿verdad? Entonces vamos a enviarle un saludo para Julia García, ¿verdad? ¿De dónde es, hija? Ella nos mandó saludos desde Playa del Carmen, muchas bendiciones para ella desde aquí, desde los mortos. También para Saturnina Villalobos también, saludote. Ella nos mandó saludos de Kentucky en Estados Unidos, también muchas bendiciones para ella. Para Berenice Delfin también. Berenice Delfin. ¿Delfin o Delfin? Delfin. Ah, Delfin. De Boca del Río, Veracruz. Ok, para Juan Martínez también. Sí, Juan Martínez, yo le pague por sus comentarios. Saludote para ellos. Muy bonitos comentarios. Es desde Houston, Texas, también. También para Laura Angélica, también un saludote, le enviamos desde aquí de Los Moches, Sinaloa. Muy en especial para esta señora, fue la primera persona que nos mandó saludos y sus comentarios. Ahora en esta nueva etapa que nosotros estamos comenzando. Fue la primera persona y pues muchas gracias por sus bonitos comentarios. Ella es de Laura Angélica de Xochimilco. Xochimilco, ándele. También para Nati Sánchez, ¿verdad? Podemos ser señora o joven, pero un saludote desde España. Saludote para ella. Muchas bendiciones también. Así es, claro que sí. Geraldine Ceballos de Venezuela. Geraldine Ceballos también. Claro que sí, es un saludote. Venezuela, muchos saludos para allá. Saludote para allá está Venezuela, ¿no? Qué bueno que nos estén viendo, ¿verdad? Y qué bueno que les haya gustado el video. Y saludote, un abrazo. Esperando estén bien todos ustedes. Para Alicia Garanzuay de Monclova, Coahuila. También muchos saludos para ella. Para Jackie de Fort Nordice, Texas. Disculpe, no sé muy bien pronunciarlo, pero desde Texas y desde aquí. Muchas bendiciones para ella. Lo más importante de todo es que es un abrazote que le enviamos, ¿verdad? Un saludote. Ah, felicitas, cohetero también. Ándele también. Ella es de Tuxepen, Oaxaca. También fue de las primeras que nos mandó. Muy bonitos comentarios. Y pues ojalá que sí haya, o sea, haya puesto a trabajar, a hacer piñatas. Y este saludote también va hasta Lima, Perú. Hasta Lima, Perú, ese amigo, ¿sí? Ándele un saludote para allá, para esta persona, ¿verdad? De Lima, Perú. Y un abrazo para allá, para ellos, sí. También de Caborca. ¿También te mandan? De Caborca, Sonora. También un saludote a estas personas que se han comunicado con nosotros, ¿verdad? Y este, un abrazo. Y dándoles muchas gracias por todo y deseando estén bien todos, ¿verdad? Y cualquier cosita que, que podamos nosotros aquí ayudarles a la mano, la tenemos. Con gusto le vamos a responder. Llámenlos, salúdenlos y ahí vamos a estar nosotros, dándoles saluditos, ¿verdad? Cada vez que hagamos videos. Y sigan compartiendo, sigan viendo nuestros videos. Denle like, suscríbanse. La página de Facebook también. Ah, ok, sí, también. Y este también vamos a, a subir unos videos ahora luego de pesca, ¿verdad? No, no soy pescador, pero soy muy aficionado a la pesca. Y por la gracia de Dios, pues tengo hermanos que tienen equipos de pesca, pancas, todo eso. Y quiero subir este, unos videos de, de cómo se saca la jaiba, todo eso, ¿verdad? Todo ese marisco sabroso, ¿verdad? Y un paseo por el pechocho, todo eso. Así es, un paseíto por ahí, por las bahías de aquí, del puerto de Topolobampo. Cuando gusten, que anden cerca, no la piensen en hablarnos. Y nosotros vamos donde estén ahí, estando cercas, teniéndolo a la mano, vamos. Y están ustedes aquí cerca de donde nosotros estamos, claro que sí. Vamos por ustedes, ¿verdad? Bueno, pues ahí los dejamos para que sigan sus quehaceres. Un saludote, un abrazote. Dios me lo bendiga mucho. Cuídense, porque las enfermedades están que tientan. Ahí se hablan de que rebrotan todavía las enfermedades esas malas que andan. Nosotros hay que cuidarnos, ¿verdad? Cuidan a sus familias, cuídense ustedes. Así es que, vamos para adelante, la vida es muy bonita. ¡Ánimo!